es lo que nos vuelve hermanos es la pasión que tenemos para el trabajo ahora nosotros estamos dedicados a hacer lo mejor que podemos ser nosotros pero de que ni a ti ni a mi nos puedan sacar de esto bueno es un poco lo que decís tratar de lo que es uno tratar de sacar su mejor versión la mejor versión de uno mismo porque nosotros como actores vamos a tomar nuestro trabajo menos seriamente que un doctor que un abogado cómo vamos a tomar el pianista lo toma serio el cantante y el bailarín lo toma serio nosotros tenemos que hacer lo mismo si es que realmente queremos ser profesionales no realmente tomarlo en serio porque mira en nuestro 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 sentido de nosotros mismos el autoestima lo necesita bueno podremos es un buen tema para empezar el tema de la preparación la preparación física del actor es un buen tema para poder comenzar la charla se me estaba ocurriendo se me estaba ocurriendo que lo importante que es el cuidado que uno tiene que tener con el instrumento ahora tú y yo tenemos la obligación de educarnos a lo que es nutrición verdadera el ejercicio el ejercicio lo que como la yoga el ejercicio las meditaciones todo lo necesario para que el cuerpo esté sano salvo y este la hidratación la nutrición el descanso la higiene lo principal porque es un estamos hablando de un instrumento de expresión como un instrumento debe estar bien afinado para que suene si tienes un un stradavarius o un ferrari que cuidado le vamos a tener a eso entonces tenemos que empezar con decir yo necesito comportarme profesionalmente con mi instrumento y yo necesito educarme no sé que yo comer comida no sustancias que parecen comida o sea la comida la bebida el viaje es muy difícil porque te de hidrata cada hora de vuelo te quita una un vaso de agua cada taza de café cada bebida con alcohol uno tiene que saber lo que a uno necesita ayudarle al cuerpo para estar fuerte y luego empiezan los esfuerzos artísticos exactamente bueno pero lo que ocurre es que si uno lleva un estilo de vida natural o lo más cercano a lo natural y sano porque tampoco le podemos pedir al actor o al estudiante de teatro que tenga una vida absolutamente rígida en ese aspecto puede dar cierto tipo de permisos para notar las privaciones que sufren a lo largo pero bueno tener una conducta donde esa conducta no la sufra no la padezca sino que sea un hábito normal el poder cuidarse para hacer un trabajo lo mejor preparado posible exactamente porque entonces está entonces sabes por ejemplo si llegamos al escenario a las 6 de la mañana empezar a filmar a las 6 de la tarde tenemos que estar igual de alerta igual de capaz entonces tiene uno que llegar súper como atleta bueno lo que pasa muchas veces en las en las locaciones o en los canales de televisión o donde sea el actor llega muy temprano el equipo se reúne muy temprano por ejemplo llega al set a las 6 de la mañana donde hay todo un proceso de maquillaje peinado se van el vestuario y demás y quizás se comienza entre las 9 10 de la mañana o sea hay un proceso donde lleva toda la parte técnica mientras están arreglando los los focos las luces y demás el actor lo están preparando lo que ocurre también es ahora comienza la grabación comienza la filmación no significa que a esa hora nosotros tengamos que empezar a filmar muchas veces nos citan a las 6 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde tenemos la primera escena entonces hay un montón de tiempo como se dice tiempo muerto en el medio donde ahí es una gran ocasión para poder meditar para poder hacer un trabajo de relajación correcto bajar letra y llegar al momento en que tengamos que filmar o que grabar en una manera óptima había una plática en la que decía el maestro estaba platicando que en el escenario de película en el film set no hay tiempo para ensayar pero si yo yo había estado ensayando con Paul Calderón en el muelle junto al barco por dos horas antes de filmar la escena por supuesto que tuvimos tiempo para ensayar no la compañía no tendrá tiempo pero yo tengo tiempo para prepararme para ensayar yo llego al set a trabajar no llego a comer no llego a la fiesta no es un lunch no es un es un trabajo es un día de trabajo como si fuera yo cirujano como si fuera yo alguien este profesional así lo tengo que tomar entonces todo lo que es el entreno corporal verdad es de lo que estamos platicando el entreno corporal del actor exacto exactamente y bueno de esto que estamos hablando llegar que nuestro instrumento llegue lo más afinado posible al concierto que significa correcto correcto y luego y luego ahí en el concierto cuando cuando uno llega a oír el concierto todavía están afinando los músicos algún pasajito difícil y luego al rato en el concierto están todavía afinando lo que por cierto Lee Strasberg es la relajación de Lee Strasberg en el escenario antes de filmar eso se llama afinar el instrumento pero tenemos que tomar en serio todo lo necesario para nosotros como el baile el deporte todo lo que ayuda a en primer lugar a reenforzar los músculos y también a darle al cerebro la capacidad de estar en control de los músculos bueno este es uno de los temas importantes también para hablar porque qué es lo que hace el actor qué es lo que hace el estudiante hoy en cuarentena encerrado en su casa con el tema de la preparación de cómo a ver hay actores que tienen la suerte de vivir quizás en casas con parque o con jardín tienen espacio para moverse pero también hay actores de estudiantes que viven en monoambientes en una sola habitación donde la capacidad de movimiento es bastante limitada lo bueno lo que tiene la relajación que tiene el método es que no se necesita mucho tampoco para poder relajar con una ficha en la casa es lo único que se necesita correcto sí antes tenía yo una treadmill para una bicicleta y dije lo mejor que pueda lo mejor que en el mercado voy a comprar porque yo voy a necesitar tener ese eso diario entonces es lo que uno tiene que ir pensando ¿cómo puedo en casa tener todo necesario para prepararme? sí bueno lo que nos pasa muchas veces es que nos absorbe mucho la tecnología y estamos mucho tiempo frente a la computadora o a los aparatos electrónicos y eso nos lleva al sedentarismo ahora que estamos hablando justamente del tema de la buena alimentación y demás uno comienza a tener malos hábitos pero básicamente porque no no está en un hábito habitual está yendo mal todo esto y lo otro entonces lo que es muy recomendable de hacer en estos casos sería utilizar la la internet porque está bien que es un recurso claro pero cada una hora más o menos poder levantarse hacer un poco de estiramiento mirar por la ventana respirar salir de la pantalla del tema dañino de la vista y poder recorrer aunque sea haciendo un par de metros cuadrados hacer estiramiento como si está en un punto y demás para no rehuserse y para no colaborar a ese sedentarismo ¿cierto? por cierto de lo que estás hablando es todo un tema súper importante Mariano porque mira ahorita el actor de 15 años ha estado metido a la pantalla toda la vida pero no ha tenido la experiencia de no tener eso y tener al mundo entonces el actor joven tiene que dejar la tecnología y tiene que tener horas y tiene que poder entender lo que es vivir sin eso bueno y es muy difícil ya es por si el adolescente está es muy adicto al tema electrónico y ahora en cuarentena donde no hay otra opción más que esa es mucho peor es como cuando hablamos de la fase de la cuarentena que volvemos para atrás porque subieron los picos de contagio bueno en la fase adolescente de tecnología con la cuarentena hemos vuelto para atrás para poder ofrecerle que no tenga eso un libro bueno es una generación que lee poco que no tiene la facilidad de encontrar un libro de poder disfrutar de un autor de una obra de una novela entonces muchas veces cuando uno los manda a leer un libro que vaya a buscar un libro y demás van a los ebooks o van a los pdf en el tema de internet es muy importante volver al papel a la sensación del libro de la obra poder tener esa sensación de olor de libro táctil ¿no? que siempre está muy bien siempre está agradable y lo que es la vida sin televisión sin radio sin tecnología esa vida se tiene que vivir frecuentemente por el actor joven tiene que salir a caminar al parque tiene que subirse al techo tiene que construir algo con el martillo tiene que limpiar la casa tiene que hacer lo que se le pegue la gana pero sin tecnología para saber lo que es la vida bueno la semana la última el último video la última charla hablamos sobre el tema del proceso de la creatividad la creatividad nos salva la vida porque nos da recursos para poder crear justamente ante situaciones extremas esta es una situación extrema esto es un es un encierro obligado entonces la creatividad del actor hace que encontremos en los pocos metros que tenemos en nuestro lugar donde vivimos poder crear nuevos mundos mover los muebles encontrar un donde podemos recrear crear una escenafía con lo que tenemos y poder ensayar ahí o sea se crea se crea permanentemente el actor debe permitirse eso a ver el trabajo interno del actor también es probar cosas puede bajar frente a su espejo pasar la letra en voz alta grabarse con el celular después ver hacer modificaciones de lo que hago de grabar ensayar con su compañero en una radio llamada poder hablar con otro actor intercambiar material intercambiar pareceres se sigue trabajando dentro de las limitaciones que esto nos obliga a tener pero no podemos frenarla es lo que hablamos siempre ¿no? pero eso pero eso sí me ha preocupado mucho últimamente que a los actores jóvenes y a los artistas jóvenes en general se les tiene que quitar la tecnología la mitad del tiempo mínimo o a cierto tiempo serio se lo tienen que pasar sin tecnología porque tienen que jugar con juguetes verdaderos pelotas palos etcétera etcétera con los cuales ellos necesitan entender lo que personajes que ellos van a actuar no tenían ellos tienen que entender lo que el personaje es como con nosotros que tenemos que aprender a andar a caballo aprender a utilizar armas chiquichiquibú todo eso que ya no se necesita ahora pero uno va a la escuela stage combat no sé cómo se dice en inglés en español eso no lo usa uno diario pero lo aprende uno por los personajes además hay que quitar debemos quitar de la cabeza del estudiante adolescente quizás que la vida pasa por la tecnología pero no lo es toda ¿por qué? porque ellos ellos nacieron con la tecnología pero deben entender que hace 50 años cuando no había televisión cuando no había celulares cuando no había motor la gente también vivía vivía mejor nuestros padres nuestros abuelos nosotros estamos platicando la semana pasada lo que era tener que inventar los juguetes etcétera etcétera expresarme físicamente por ejemplo las comedias de restauración como Molière entonces todos estaban muy conectados al ballet entonces al aprender lo que es el ballet un poco y el movimiento de donde sale la comedia esa o sea algo de Shakespeare entonces cambia el estilo de lo que es el entreno físico eso lo ayuda el baile lo ayuda el deporte ahora nosotros también hemos estado aprendiendo técnicas físicas para el teatro como la relajación de Lee Strasberg ejercicios que ha hecho Sandy Meissner Stella Adler todos se enfocaron en lo que es la vida física creo que con Stella Adler ella también le enfocaba algo de atención a lo que era estar en contacto con objetos con los que se hacen por ejemplo escobas trastes utilerías que rico que increíble porque mira lo que el uso de las utilerías pero pero tiene que ser en el en el tiempo de historia correcto el comportamiento del personaje tiene que ser si soy el esclavo o si soy el príncipe tipo el príncipe me tengo me tengo que comportar diferentemente en mi manera de de comportarme físicamente este ando brincando para acá y para allá porque así está mi cerebro como Chapulín en la cuarentena pero pero todo eso de todo eso de saber que yo esto es un instrumento y lo uso para expresar ahora algo interesante me me ocurrió creo que te lo conté la semana pasada estaba yo estaba yo ensayando una escena en la que yo soy actor en la escena y decía yo que me sentía yo esta noche a la hora de estarnos preparando me sentía yo bien tied up decía tight bien apretado pero no me siento tenso nunca me siento tenso en el escenario me siento listo para mi instinto era decir mi me me siento listo para actuar porque yo estaba acostumbrado al escenario grande y ahora a la hora de estar ensayando la escena dije estoy listo para actuar y entonces era lo que yo quería estar experimentando internamente y la seguridad la seguridad de lo que estoy experimentando como habíamos hablado antes es posible que yo estoy personificando ese momento para mí yo estoy diciendo lo que es estar listo para actuar no necesita ser afuera entonces todo eso para mí son unos cambios enormes Mariano porque yo empecé a entretener al público como lo habíamos dicho la semana pasada para estar vivo y alerta entonces todo eso se tiene que volver introspectivo para la cámara esos cambios físicos también son súper necesarios lo principal que uno aprende de niño less is more menos es más está uno tratando de no ser demasiado para la cámara exactamente esos cambios físicos que justamente cuando uno trabaja para eso es lo que a veces quizás es difícil entender sobre todo para aquellos que recién comienzan del menos de más siempre el gestor natural es querer hacer más es querer demostrar es no poder parar de hacer cosas para demostrar y muchas veces justamente lo que queremos hacer es ganar naturalidad aunque sea orgánica la situación hacer menos hacer pequeño es lo que dispara la naturalidad la gestualidad la energía porque es el proceso natural del ser humano cuando uno por ejemplo en una escena de confesión por ejemplo estamos hablando de eso estamos hablando de cosas mínimas de reacciones energéticas moderadas pero que dice muchísimo también no tiene por qué ser amplioso y durante eventos teatrales durante eventos teatrales que son únicos en la vida del personaje es un evento teatral en el cual estamos persiguiendo algo que es cuestión de vida o muerte y en esos momentos intensos se tiene que hacer lo que estás diciendo estar en control exacto bueno mira volviendo entonces llega Lee Strasberg si te escucho te escucho por favor entonces llega Lee Strasberg y empiezo a entender lo que es su relajación por por cierto que últimamente con lo de la meditación de la psiquiatra y la relajación de Lee Strasberg son como primos solo que la meditación de la maestra de la psiquiatra está tratando de tranquilizar y calmar el sistema y el cerebro con Lee estamos tratando de permitir libertad de expresión entonces lo físico de la relajación de Lee Strasberg es la el reenforzar el canal de comunicación entre el cerebro y los músculos porque durante la toma yo necesito saber que esto 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 está relajándose y en la con la intensidad de la escena con la intensidad del objetivo que yo estoy persiguiendo yo no yo no tengo el lujo de que mis músculos se vuelvan se aprieten no yo necesito tener libertad porque necesito que la expresión verdadera salga entonces está Lee Strasberg dándote una forma de diariamente afinar el instrumento diariamente darle el tiempo al cerebro para estar en contacto con los músculos y estar en control de los músculos entonces empezamos como con la psiquiatra y la meditación ella me guía muy específicamente con los músculos del cuerpo acá estamos viendo que la mandíbula los ojos la frente las sienes los cachetes el cuello los hombros todo lo que es el torso de arriba luego el torso de abajo los brazos y las piernas con Lee Strasberg está uno moviendo para darle atención al codo para que el codo responda y no deje que la tensión continúe entonces yo no estoy haciendo con la relajación de Lee Strasberg el movimiento no me está relajando el movimiento le está dando atención a la muñeca al codo a la rodilla y yo estoy muy inteligentemente diciendo aquí hay un poco de tensión esto si está más o menos suelto muy bien muy bien es como decir el habla de un idioma poco a poco a poco sí 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 correcto una relajación consciente y lo que sucede con el movimiento eso me lo me lo me lo señaló David Strasberg un día que estábamos platicando que con la relajación también empiezan los impulsos estaba yo como estaba yo pensando en realidad sí porque yo estoy yo estoy consciente durante función y lo que era esto se vuelve comportamiento lógico y son impulsos claro impulsos de los que yo estoy yo estoy a cargo de mis impulsos porque no te puede empezar a bofetear durante la escena porque es lógico para empezarte a bofetear primero preguntarte a ti luego se le tiene que preguntar al director y no le voy a poner la mano en la blusa a la señorita nomás porque es lógico son impulsos de los cuales yo tengo que estar en control pero tienen que estar en los impulsos ¿qué palabra importante dijiste? ¿qué palabra importante dijiste? que es como la palabra fundamental para el trabajo del actor que es fundamental que es tan simple y tan necesaria la disciplina la disciplina o sea es una palabra es una palabra tan en desuso y tan importante tener una disciplina un orden para el trabajo para la preparación para el entrenamiento ¿no? el ser consciente que eso me lleva al mejor resultado tener una disciplina no tener una vida desordenada ¿no? porque bueno ahí tenemos después en Hollywood o donde sea la gente que ha desbarrancado como es una forma de decir ¿no? que ha caído por el barranco en adicciones en un montón de cosas que después su vida le ha costado un montón recuperarse su vida en su carrera profesional entonces se ha mantenido un trabajo determinado de conducta de vida sana de trabajo responsable de seriedad y de compromiso consigo mismo ¿cierto? ¿no? de veras porque mira yo me acuerdo yo he trabajado con profesionales toda la vida y ¿sabes quién llegó a los estrellatos en Broadway? los disciplinados yo tenía disciplina artística pero yo no tenía disciplina de negocio yo no sabía lo que era un agente hasta tenía yo como 30 pero los que llegaron a los estrellatos los disciplinados los que aparte del trabajo artístico también tenían la seriedad del negocio esa disciplina porque mira el productor va a montar una obra de 5 millones de dólares y te la va a plantar en los hombros y eso disciplina y seriedad claro él hace su parte y sabe su parte el empresario que va a hacer es poner su dinero pero el que tiene que tocar ese instrumento para salvar ese dinero es el autor es el autor es el autor que es el equipo que va a ver la gente que va a estar frente al público entonces tú tienes que tener esa autoestima profesional de saber que tú no puedes ni descuidarte ahora otra cosa si yo no tengo trabajo yo voy a buscar una manera de estar actuando yo voy a buscar clase teatrito teatrititito sea lo que sea pero yo voy a estar actuando porque no voy a pasarme un año sin actuar no voy a pasarme dos o tres meses sin actuar yo hoy en la noche tengo que hacer el monólogo en la clase de live que es aquí online pero el actor está se pone a actuar entonces eso es lo que tenemos que inculcarle nosotros como maestros y sabiendo que el niño que quiere ser artista tiene que tener disciplina y todo lo que tiene que hacer es saber que se tiene que cuidar porque él va a ser como un atleta tiene que estar fuerte tiene que saber lo que es el baile lo que es el canto lo que es el deporte lo que es la yoga lo que es la meditación lo que es las técnicas de los maestros buenos como Lee Strasberg Sandy Meisner Stella Adler Huda Hagen cualquiera las técnicas y tenemos que leer que enseñaba este maestro que enseñaba aquel maestro que voy yo a empezar a aprender lo físico lo físico lo físico que tengo que hacer con mi cuerpo igual igual entonces el actor joven tiene que saber él o ella es una es una es una mercancía entonces tiene que salir vestido vestida mira en los últimos en los tiempos pasados nos veíamos en las calles y decíamos ah tienes una audición que te haya puesto su vestido de audición ella pobres éramos pero sabíamos que la camisa el vestido la chaqueta lo necesario para la audición entonces es es toda una vida como decía hace un rato es una vida pero lo físico lo físico estábamos viendo a unos cómicos anoche en la televisión y le decía yo a José mira lo que es una persona que empezó a trabajar de niño porque es genial lo que está haciendo este señor sea físico sea la voz sea el chiste material sea lo que sea es un artista que ha estado trabajando toda su vida entonces nosotros estamos muy conscientes de una obligación de lo que es el físico del actor y cómo se debe de cuidar y cómo se debe de entrenar en los 70's en los 70's era inconcebible que no fueras a las clases de caballo de andar al caballo ¿por qué? porque muchas de las películas y los programas de televisión etcétera etcétera eran de los westerns entonces si no sabías cómo andar a caballo pues no tenías trabajo entonces estamos hablando de cosas necesarias para estar listas profesionalmente y ni se diga la voz si no estamos cantando diario el que no canta yo voy a la clase de canto no porque soy cantante voy a la clase de canto porque soy actor voy a la clase de baile porque soy actor por eso voy a la clase de baile porque yo aparte de que es muy probable y que a mí me contraten para una obra musical puesto que vivo en los Estados Unidos entonces yo necesito poder moverme bien yo no soy bailarín yo me muevo bien pero he ido a la clase de baile yo no soy cantante pero yo puedo más o menos la 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 afinar claro pero uno tiene que estar preparándose 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 diario 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 de la cuarentena y el actor no como es un gran momento para la introspección del actor para poder sacar un trabajo secreto el trabajo interno del actor ¿no? para volver a leer para leer para estudiar para 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 programar para programar una una estrategia del comienzo de una nueva vida de una nueva de un nuevo estilo de preparación interna y física ahora estamos en un momento de introspección creo que es el ideal para empezar a replantear lo mal que todos lo hicimos lo que hicimos hasta ahora y formar un nuevo plan de vida de entrenamiento y de vida normal de un artista y también mira Mariano es un momento ideal porque estamos estamos pasando tiempo con nosotros mismos no tenemos tantas distracciones esa introspección de la que hablas es esencial para el artista entonces estamos en un momento de introspección si quiero estar aburrido si quiero estar desesperado de estar encerrado si quiero no quiero estar distraído todo el día si quiero experimentar lo que es estar en una pandemonium de estos en las que estoy encerrado en la casa porque mi vida está en peligro quiero quiero entender todo eso no quiero experimentar completamente pero también quiero ser productivo y necesito hacer lo que necesito hacer pero es momentos es momentos de introspección imposibles de no aprovechar de ellos volviendo al tema de la creatividad el tema de permitirse aburrirse que es tan importante que el adolescente no quiere que aburrirse es como una enfermedad mortal que va a morir de aburrimiento que va a quedar así duro en la vida y se va a caer y va a morir de aburrimiento realmente poder como acabas de decir que es muy importante poder sentir que estoy aburrido experimentar la sensación de aburrimiento experimentar paladear saborizar el aburrimiento saborizar la sensación de encierro claro soy actor paladear el aburrimiento paladear la desesperación la agonía la tristeza o sea todo eso son sensaciones inherentes al ser humano que vivimos en un mundo que vivimos tan rápido que ahora con esta introspección es oro puro sí Einstein tenía un cuadernito junto a la cama porque cuando menos estaba pensando le llegaba la respuesta entonces cuando el cerebro se tranquiliza le llegaba la respuesta de la matemática de lo que estaba escribiendo entonces estamos aquí viendo que nosotros necesitamos tiempo introspectivo hay un libro que se llama The Artist's Way el camino del artista y entre todos los ejercicios que hace la maestra muy divertido el libro entre muchos ejercicios ella sugiere una auto cuando tienes una cita con alguien muy linda ¿cómo se llama eso? ¿una cita? una cita sí tener una cita con ti mismo irte a almorzar con ti mismo llevarte a ti al teatro llevarte a ti al museo a la sacada eso es lo que el artista eso es lo que necesita el artista había una película de Peter O'Toole y él era actor como personaje y tenía una cita con una joven muy bonita y antes de salir de la casa haciendo sus preparaciones para irse a la cita pero las preparaciones de un actor yo no me voy a venir aquí a sentar contigo sin preparar la voz el cuerpo etcétera etcétera no me voy a venir